Bueno muchachos, vean loco, vean, vean, acá en Chimita, en toda la 45 está, al parecer, quemando una buseta, una buseta se está quemando. Te imaginen, nomás el M22 que se está formando, no vean, acá la gente que, de puta, que no falta el chismoso. Pero vean, mejor dicho, cómo está. Mira, 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 mira. Vamos a ver bien, vamos a ver. Mira la margen como... Se tío a la mierda llo. No, no, no. Ya se prendió el techo. Se prendió un bus acá en él. Ya se prendió el bus. Ya se prendió el bus. Ya se prendió el bus.